La búsqueda de respuestas Llevará a un hombre A descubrir la diferencia Entre la vida que escogemos Y la vida que vivimos Voy a hacer el camino de Santiago Tendrá suerte si lo hace en dos meses Saldremos mañana ¿Qué? Lo haré con él Papá, no voy a acabar el doctorado No puedes arruinar así tu vida La arruinaré si le quedo en la universidad Yo no soy como tú, papá Lo siento, Dani Un viaje que probará su valor Despertará su corazón Buen camino Cuánto me alegro de verle Creo que se confunde ¿Va todo bien? Sí, gracias Está de mal humor Lleva de mal humor desde que me lo encontré Bueno, la muerte tiene esas cosas Sin rencores, ¿vale? Y cambiará su vida para siempre Buenas tardes, peregrinos Buenasera, bon suar ¿Están disfrutando? ¡Saltadme, soltadme! La última oportunidad de un hombre para conocer a su hijo Del aclamado actor Martin Sheen The Way Escrita y dirigida por Emilio Estevez El Ciencias del 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 Ciencias del